¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en el cual quiero hablar un poco sobre lo que ya he hablado en otras partes, que en realidad y en definitiva, el problema de nuestra política, de nuestra Argentina, no pasa solamente por los actores políticos, sino que es un cúmulo, un cúmulo de situaciones que llevan. Y esta puntualmente, en la cual voy a hablar de la falta de legitimidad de aquellas personas que van al Congreso. Y esto no es en contra de aquellos diputados o senadores que puedan estar adentro del Congreso de la Nación y que sean de la ciudad de Córdoba, ¿no? O que representen a todos los cordobeses. Tiene que ver un poco con una crítica que se hace adentro de los partidos políticos, pero que muy pocos se atreven a decirlo, o muy pocos realizan una crítica cierta a esto que sucede, porque en definitiva les implicaría perder pequeños privilegios que tienen algunas personas adentro de los partidos políticos, y que todos sabemos, todos sabemos que es así y que sucede en todos los partidos políticos. Por eso digo que voy a tomar como ejemplo a los legisladores, a los diputados nacionales cordobeses, que, ¿quiénes son? Ustedes saben quiénes son, ustedes los eligieron. Esa falta de legitimidad. Vamos a ser sinceros en esto. Todos sabemos que a los diputados cordobeses nos elige generalmente el gobernador, esa dedo. Vos sos diputado, vos vas a ser diputado porque sos mi amigo, porque sos mi familiar, porque sos bla... En definitiva, ¿no? Todos sabemos cómo se maneja esto. Y en el partido radical, estamos hablando del partido gobernante. El partido radical sucede exactamente lo mismo. Son los amigos y los parientes de alguien que llega a ser legislador o diputado nacional, en este caso, porque el presidente del partido, porque alguien los nominó, o porque tiene un pariente. Vamos a ver los nombres y vamos a ir viendo poco a poco por qué llegaron, o al menos por qué hago este análisis para que sepamos que esta gente, en definitiva, es la que tiene una gran responsabilidad. Y después vamos a ver si han hecho algún proyecto, cuáles son los proyectos que han presentado. En fin, vamos a tratar de ver. Esto no es en contra. Esto simplemente es tratar de hacer un análisis para que esto que llamamos democracia se transforme en una real democracia. Es decir, para que existan las internas partidarias. Es decir, los partidos políticos deberían tener internas para dilucidar quiénes van a representar a Córdoba. Y no sea el gobernador de turno el que elija a los diputados o a los senadores a dedo. ¿Por qué? Porque cuando hay que votar cosas importantes, acá quiero remarcar este punto, cuando hay que votar cosas importantes para el país, o para la provincia de Córdoba en este caso, ¿qué sucede? Al único que tienen que apretarle un poquito las cuerdas es el gobernador. Todos sabemos, con la coparticipación, con obras, con todo lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Al carecer de legitimidad, estos legisladores, es decir, no han sido elegidos por el pueblo. Indirectamente, sí, muchos han ido a votar, ¿pero por qué? Porque el gobernador, ¿sí? Dijo, este debe ser el candidato. Vamos a ver, vamos a ver quiénes son los, quiénes son los legisladores, los diputados nacionales en este momento. ¿A quién vemos primero? Bueno, a Héctor Valdasi. Héctor Valdasi es un ex árbitro de fútbol, que, este, hubo una época en la cual Argentina empezó el desbande, ¿no? Yo creo que empezaron a surgir personas dentro de los partidos políticos. Creo que Menem fue el que primero inició todo esto. Ustedes saben, Scioli corría en lancha, Palito Ortega cantaba, llegó a ser gobernador de Tucumán. Y allí, bueno, ya desde antes también se venía perdiendo la legitimidad, por el hecho de que un presidente, un gobernador, elegía a un candidato. Y después empezaron a aparecer personajes de la farándula, personajes que captaban la atención o que, entre comillas, hacían justicia. Es el caso de Valdasi, el cual, obviamente, no tiene ningún mérito. Vamos a ser sinceros en esto. No tiene mérito para llegar a ser político y menos diputado nacional por el PRO. Es decir, al no tener el contacto con referentes o con gente que puede él ir juntando, puede ir viendo quiénes son los que lo apoyan, por qué lo apoyan. El problema es que decidieron desde Buenos Aires, el caso del PRO, porque el PRO en realidad nunca tuvo una expansión a nivel nacional, sino que simplemente tenía a Mauricio Macri como, en un momento fue presidente, después fue intendente de la ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, fueron probando con diferentes tipos de personalidades que sobresalían en ámbitos totalmente distintos y a las responsabilidades que implica ser legislador nacional. En fin, vamos a dejarlo allí a Valdasi. Ya con Valdasi la dejamos ahí. Acá tenemos a Gabriela Broward Conning. Yo, la verdad, que a esta chica no la conozco. No tengo ni idea. Me suena el apellido porque creo que debe tener a alguien en el Tribunal Superior de Justicia o alguien hubo allí en Córdoba. Evolución Radical. La verdad que tampoco lo conozco a ese. Debe ser, ese es el bloque, ¿no? Se habrá descendido de la Unión Cívica Radical. Pero, esta chica, yo les puedo asegurar que no tiene ningún tipo de contacto con la política, es decir, con la gente del día a día, con ir teniendo algún tipo... Yo creo que esta gente carece totalmente de legitimidad. En definitiva es eso, ¿no? Es decir que, si bien han sido votados, han sido votados por una lista, no hay una propuesta. Yo, la verdad, que respecto de todos estos candidatos, no les conozco absolutamente ninguna propuesta. Ninguna propuesta. Y los medios de comunicación oficiales, ustedes saben, no lo van a decir porque a ellos les conviene que la gente no sepa esto. Es muy simple. Vamos a seguir. Carazo Marcos Gustavo. Yo, la verdad, que este carazo no lo conozco. Supongo que puede ya ser... Supongo, no lo sé. Será familiar, será algo de la Unión Cívica Radical. La verdad es que no tengo la más mínima noción quién es este hombre, que, en definitiva, vota a favor o en contra de determinadas leyes. Carece de legitimidad y de un poder propio para decidir en consecuencia de la ciudadanía. Esto me refiero. Carriz Soledad. Esta chica creo que, bueno, puede que tenga un poquito más de legitimidad porque creo que fue intendenta de un pueblo del norte de Córdoba. Quizás tenga un poco más de conocimiento. Quizás, digo, no creo que sea la luminaria, pero puede que, bueno, pongámosle a llevados intendentes de un pueblo, bueno, en fin. Carro Pablo, frente de todo. Yo, este, Carro Pablo, no tengo ni idea, la verdad que... De la Sota Natalia. Bueno, esta chica yo creo que aquí, bueno, debemos de tenerlo. Es la hija de un ex gobernador que falleció hace poco tiempo. Y que si no fuera porque es la hija de un ex gobernador, posiblemente sola, buscando los votos. Si un gobernador no la apoya, no tendría ninguna posibilidad. Yo creo que estas son cosas que, este, debemos, debemos, debemos recordar que es muy importante para poder, para que la política mejore en el país, en la provincia, en todos lados. Es que nuestros legisladores y diputados tengan necesariamente legitimidad. Es decir, que un candidato que sea apoyado por un gobernador, directamente no lo deberíamos votar. Porque carece de legitimidad, es decir, carece del poder de decisión, de tomar decisiones conforme a lo que esta persona considera que es justo, que es necesario para los ciudadanos. ¿Me entienden? Porque si son empleados de un gobernador o empleados de un presidente de un partido político, es obvio que, lamentablemente, no hay ninguna posibilidad. De Loredo Rodrigo. Bueno, el Loredo Rodrigo es un, creo que es el yerno de uno de los, de uno de los, de un ex gobernador, o por ahí anda. Yo, este, algunos de ustedes que están en Córdoba deben conocer un poco más la historia del Loredo. Bueno, pero bueno, acá tenemos a otra del PRO, otra legisladora, otra diputada, el Zucaria Soger. ¿Qué les puedo decir? Yo, la verdad, no tengo ni idea quién es. Esteves Gabriela Beatriz, frente de todo. Tampoco la conozco esta chica. Fernández Eduardo, frente de todo. Tampoco lo conozco. García Aresca Ignacio, Córdoba Federal. Tampoco tengo ni idea. Gutiérrez Carlos Mario. Bueno, este hombre creo que hace muchos años está dentro de la política de Córdoba, del Partido Justicialista, me parece que es. ¿Quién es esta mujer? Coalición Cierre. Martínez Villal, Leonor María. Tampoco tengo idea. Mario Negri. Bueno, Mario Negri es el eterno candidato a todos los puestos del Partido Radical. Ha estado en todo, en absolutamente todos los pueblos. Los radicales tampoco nunca hacen una interna. ¿Sí? Y se consideran todavía, igual que los peronistas, ¿no? Y se consideran democráticos. El PRO tampoco, ¿eh? El PRO tampoco hizo una interna para que todos aquellos que quisieran participar y ser candidatos a lo que fuere, nunca tuvieron la posibilidad. Los militantes en Argentina, es gente que aplaude, es gente que lleva una bandera, pero que no tienen ni idea de cómo puede realmente participar en política. Son simples espectadores de una cuestión que los transforma o los lleva a la nada misma. Por eso les digo, ¿qué sentido tiene tener esta clase de representante? Que ya vamos a ver cuáles son los proyectos que han presentado. Vamos a buscar el historial. En otro video lo vamos a hacer. El historial de cuáles son los proyectos. Es decir, cuáles son las cosas que han hecho para mejorar el país o la provincia, por lo menos. Bueno, seguimos. Rodríguez Machado Laura. Esta chica no sé quién es. Tampoco creo. Alguna vez pudo haber escuchado que andaba por allí. Romero Víctor Hugo. Bien, gracias. De la Unión Cívica Radical. Del PRO. Roarte Adriana Noemí. Vamos a ver si tienen un CV, si tienen algo de gente. Y vamos a ver a qué se dedican, ¿no? Después, en el próximo video, me voy a ir al Bundestag alemán para ver si puedo hacer una comparación de qué han estudiado, qué han hecho. Es decir, vamos a tratar de hacer un... A ver si esto nos da una pauta de lo que en realidad está sucediendo en Argentina, ¿no? O cuáles son las fallas que tenemos. Primera falla, ya lo dijimos, es la falta de legitimidad. Como consecuencia de la falta de interna. Es decir, son elegidos a dedo. Volvemos a repetir. Santos Gustavo. Santos Gustavo es del PRO ahora. Antes creo que era radical. No lo sé. Pero bueno, no importa. Es decir, lo importante no es el partido político ni la ideología que tenga esta gente. Si lo que nosotros queremos es que hagan bien las cosas para el país, ¿no? No nos importa esto. Y queremos que tengan legitimidad. Es decir, que sean legítimamente elegidos por el pueblo. En internas, abiertas, como existieron alguna vez en Argentina. Este sistema, sistema corrupto, tramposo. Y esta gente que está aquí no tiene legitimidad. Carecen totalmente de legitimidad absolutamente todos. Es decir, es un grupo de amigos que se juntaron y que han captado, o cooptado, mejor dicho, un partido político. Y ahí nos tienen. Están todos, ¿eh? Ningún partido político en Argentina hace una interna para dirimir a sus candidatos. Ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces, no podemos los argentinos rasgarnos la vestidura y pelearnos uno con otro. Porque, bueno, este lucha por los pobres, este lucha por los ricos, este... No. No, 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 no. Tiene que haber gente, no solamente capacitada, sino también legitimada. Esto es algo muy importante. Pero, bueno. Esto es algo que todavía en Alemania sucede. Y las diferencias son muy obvias. Así que, bueno, amigos. Les dejo un fuerte abrazo. Si les gustó el video, suscríbanse al canal. Denle like. Y vamos a seguir charlando de este tema. Ya vamos a buscar un poco más de información. Y vamos a ver quién es quién en esta historia. Les dejo un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Chau.